Diciembre 10. Confiar en Dios como Padre y Salvador. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3.6. Lectura adicional recomendada de Efesios 1.11-23. Aquí sirve de ayuda entender la forma en que Abraham creía en Dios. Si se hubiera limitado a creer que había un Dios en el cielo, no habría sido suficiente para justificarlo. Si tan solo hubiera creído que Dios era el juez de toda la tierra, tampoco habría bastado. Sin embargo, Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande y seré tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Gálatas 15.1.17.7. Dios habló por Abraham, dándole testimonio de que le consideraba un miembro de su familia y uno de sus hijos. También le dijo que sería su Dios. Cuando Abraham aceptó esta promesa, quedó justificado. ¿Cómo es esto posible? Bien. Cuando Dios ofreció a Abraham su generosidad y su gracia, éste creyó y aceptó la palabra de Dios. Por eso su salvación quedaría completamente asegurada. Ahora tenemos una idea mucho más clara de lo que significa estar justificado por la fe. No significa poseer una vaga idea de la existencia de Dios, sino conocerle como Padre y Salvador nuestro. Dado que así se nos revela en su palabra. Por medio de Jesucristo se nos une a Dios. Aunque seamos criaturas viles, llenas de maldad, Dios nos aceptará como miembro de su familia y nos verá con buenos ojos. Esto es únicamente posible porque nuestro Señor Jesucristo vivía entre Dios y el hombre. Teniendo una promesa semejante, debemos confiar por entero en ella sin dudar de que Dios será propicio con nosotros hasta el final. Cuando la invoquemos, podremos buscar refugio en él, dejando el mundo atrás y avanzando con la esperanza de la vida eterna. Meditación. La fe salvadora es la confianza en Cristo. Es abandonarse impotentes a sus brazos y descansar en ellos, confiando en que cuidará de nosotros. Aunque Cristo no había aparecido aún, Abraham poseía esta misma confianza. No se limitaba a creer que Dios hubiera prometido algo, sino que confiaba en la promesa. ¿Confías tú en Cristo? Diciembre 10. Demuestra educación el estar dispuesto a oír y considerar las críticas. Se necesita gracia para callar la mente y disponer el corazón para escuchar. No estamos naturalmente abiertos a la crítica. A la mayoría de nosotros no nos gusta ser confrontados. Es natural en nosotros levantarnos y limpiarse a propia cuando somos cuestionados. Es natural en nosotros esforzarnos por convencernos a nosotros mismos y a otros de que somos justos, a ser cuestionados por otros. Es natural mostrar nuestro catálogo de buenas obras como evidencia de que están equivocados. Es natural en nosotros que están más enfocados en el picado de los demás que en el propio. Es natural confrontar a otra persona por cosas que nosotros mismos hacemos. Es natural ver nuestros errores como no tan malos. Es natural creer que somos más justos que lo que realmente somos. Para los pecadores la auto justicia es más natural que la humildad. En resumen, es más natural para nosotros tener corazones endurecidos, resistentes al cambio, que corazones humildes y abiertos al cambio. Así es que si estás dispuesto a ser confrontado, si estás preparado para admitir tu pecado, si estás agradecido por aquello que te han amado lo suficiente como para ayudarte a ver lo que no puedes ver por ti mismo. Y si estás dispuesto a confesar y si estás dispuesto a confesar y buscar perdón, entonces sabes que has sido visitado por la gracia de Jesús, debido a que ninguna de estas altitudes es natural para nosotros sin la intervención divina. Se requiere gracia redentora para remover los corazones de piedra y reemplazarlos por corazones de cambio, corazones que sean sensibles al pecado, sensibles a la gracia que hereda ruido, sensibles a la necesidad de cambio y que descansen en el perdón que solo se encuentra Jesús. Se requiere gracia que garantice que la sangre de Jesús ha cubierto todo lo que se puede llegar a conocer sobre nosotros para darnos el valor de vernos en el espejo de la palabra de Dios. Se requiere gracia para que dejemos las excusas, raciones, argumentos y tendencias a desviar la culpa a los demás. Se requiere gracia para que sea posible presentarnos ante un Dios santo y para admitir que aún somos rebeldes a su señorío y a sus mandamientos. La confesión no es intuitiva en los pecadores. La humildad no es nuestra respuesta natural. El amor a Dios antes que el amor a nosotros mismos no es un instinto natural. La gloria de Dios no motiva naturalmente lo que decimos y hacemos. Entonces, si estás dispuesto a decir, Dios, muestra a mi corazón y dispuesto a declarar, por favor, perdóname, sabes que has sido bañado con la maravillosa gracia, gracia que ya ha cambiado tu corazón y gracia que permite más cambios por mi vida. Para profundizar y ser alentado, salvo 51.